Amigos de la cero.mx, yo soy Amiri Rodríguez y en este martes en la Vuelta a Veracruz en un teclazo le voy a platicar que otra vez la Universidad Veracruzana está en el ojo del huracán luego de que alumnos acusaran de que por participar en estas marchas en defensa del poder judicial muchos de ellos han sido hostigados y amenazados. La universidad se concibe como un avispero de ideas, ideologías por supuesto y pues es la muestra del potencial que tienen nuestros jóvenes movimientos sociales se han gestado dentro de las universidades y hoy pareciera hay temor de que este movimiento se haga más grande y por eso pues se cumpla lo que están diciendo los estudiantes en torno a represiones. La Universidad Veracruzana formó parte importante también del movimiento del 68 y pareciera que el rector Martín Aguilar quien ha dado muestras muy claras de que es promorenista pues no quiere ser partícipe de que la sociedad sobre todo el sector juvenil se exprese en contra de la reforma impulsada por López Obrador y que será consecuentada por la próxima presidenta Claudia Sheinbaum. De esto y más les platico hoy en la Vuelta a Veracruz en un teclazo aquí en Horacero.mx. Yo soy Yamiri Rodríguez.